Nos citaron a todos los delegados que pertenecemos a la pesca junto con el secretariado, como nosotros conformamos el tema de pesca en Buenos Aires. Éramos por el inconveniente que estábamos teniendo con todas las tripulaciones de los barcos tangoneros, los grandes, los congeladores. ¿Cuál es el problema que se citaba con los tangoneros y los congeladores, Juan Pablo? La gente estaba pidiendo paritaria porque hace un montón de tiempo, no solamente el sector S, sino que los poteros, todos venían con los sueldos muy bajos y uno de los más bajos también era la parte de los tangoneros, así que bueno, estuvimos reuniendo allá todo el secretariado general, en el cual nosotros tomamos la decisión de ir a un paro, que ahora estamos con la conciliación obligatoria que le hicieron a Cataco, el Ministerio de Trabajo. Es decir que de Somo Central iba a un paro, pero ahora hay una conciliación obligatoria, ¿la mayoría son con empresas de allá de Mar del Plata o esto rige en todo el país? Sí, la mayoría son todos barcos de Mar del Plata, pero en todo el país el paro general. Y el paro se llevó por el tema de que a nosotros lo llamaron, porque habían hecho el secretariado de Buenos Aires denuncia al Ministerio de Trabajo donde estaba Trialca y nunca le había respondido. Después de dos meses y medio tampoco teníamos respuesta y tuvimos que llegar al paro. Ajá. Hoy por hoy entonces San Marinería está en estado de alerta de asamblea permanente, con selección obligatoria a toda la mayoría de los puertos. En el caso puntual de San Antonio, ¿cómo está? ¿También afectaba o no? No, nosotros no nos tocaron hasta el momento, ¿no? Porque son todos barcos congeladores, barcos grandes de altura y, bueno, la mayoría que están involucrados son ahora que están operando en el puerto de Puerto Madre, en deseado están la mayoría. Así que, bueno, están ahí trabajando ahora. Ayer justo hablé con el secretario general y estaban allá un deseado. Bien, Juan Pablo, de todas maneras, ese es un reclamo que tiene también la Marinería. En cuanto a la jornada de ayer había reunión también nuevamente en Puerto Madre, tuviste la posibilidad de estar, donde también la gente del sexo femenino petición a su cupo en las embarcaciones también. ¿Qué novedad surgen ahí? Sí, el día lunes estuvimos llevando un par de compañeras de acá de San Antonio Oeste que le empezamos a dar participación para darle el lugar que le corresponde a la mujer. Estuvimos en una reunión también justo en Buenos Aires, nos encontramos con la secretaria general de las mujeres. Estuvimos hablando ahí, donde ellas querían reunirse acá en Puerto Madre. Bueno, el día lunes estuvimos llevando a las compañeras, estuvieron reuniendo compañeras de Arrausan, de Deseado. Así que bueno, tuvieron reunión ahí, donde ellas fueron, la secretaria general, fue a la empresa, a hablar con la empresa para que le empiecen a dar lugar a las compañeras que puedan embarcar. Se planteó un montón de temas, tanto mujeres como varones, ahí el tema del respeto, el tema de si hay alcohol arriba, un montón de temas. Y en el caso puntual, ¿la mujer tiene posibilidad de embarcarse en este tiempo? ¿O se hace muy difícil? ¿La empresa no la quiere tomar? ¿Esgaña el contrato? ¿Qué sucede? Y por ahí se había complicado mucho el tema ese. Bueno, ahora con el tema este, que ellos saben que están laburando en conjunto, junto con el Somo de Hombre, nosotros les estamos dando el apoyo, porque ellos tienen, en realidad no es que son mujeres, sino que también está pasando la misma situación que nosotros, como somos cabezas de hogar, tenemos mujeres que también están separadas y son cabezas de hogar y necesitan salir a trabajar. De ahora más se abre una nueva posibilidad de poder embarcar mujeres también, porque no, en los barcos tanto de media altura o de altura, ¿esa es la idea? Sí, la idea es esa, de que ella pueda, mientras que le dé el estado físico a ella, porque ahí en la reunión también estuvieron hablando de ese, de que a una compañera la habían llamado para un cajonero en Rawson y salió de ella misma a decir que no iba a salir en ese barco porque no le da, no es lo mismo ir a un barco congelador o un potero que salga de camarera, que salga de cocinera a que salga un cajonero. En este caso la posibilidad se da cuando se da, se da, tiene opciones, ¿no es cierto? Porque tenés, uno mira siempre la marinería, pero la mujer en el barco puede ir, como dijiste vos, de cocinera, camarera, ¿qué otra activa puede desarrollar una mujer ahí? En realidad puede, y también puede hacerlo de marinero, porque hay gente que nosotros tuvimos acá, marinera por ejemplo, como Gladys Paredes, otra gente más, Susana Rivero, que ellos estuvieron en el tiempo que estaba Emilia María, todo ese tiempo ellos no salían de cocinera también aparte, salían como marinero y saben laburar. ¿San Antonio tiene muchas mujeres que sostienen la libreta de marineros o libreta de embarque, como se le dice? Sí, nosotros más o menos tenemos, ahí estábamos sacando, ahora que estamos repadronando para mandar a Buenos Aires, tenemos siete marineras. Siete marineras, ¿y durante este tiempo han tenido trabajo o están también fuera, sin trabajo en estos momentos, fuera del sistema, muchas veces decimos? Algunas sí, otras sí, están operando en barcos congeladores. Ajá, ¿operan fuera de nuestra localidad entonces? Sí, están afuera de nuestra localidad. Juan Pablo, así que, ¿da posibilidad entonces ahora que nuevamente puede haber un cupo para el sexo femenino entonces en el sector de marinería? Sí, nosotros ya veníamos charlando con algunos empresarios también acá, por ahí sí faltaba gente de tratar de meter a las compañeras también, porque tienen el mismo privilegio que nosotros. Para nosotros es todo igual hoy. Bien, llevándote un poco a lo que acontece aquí en San Antonio, ¿cómo está el estado de situación también de la marinería? ¿Hay operatorios? ¿Están trabajando o están parados? Sí, en realidad son pocos barcos los que están saliendo ahora, la mayoría están todos parados por el tema de que el pescado está muy lejos, mucho mal tiempo, y bueno, la mayoría de nuestros compañeros no les quedó otro recurso de que salía a pescar afuera, se tuvieron que ir todos la mayoría para el sur. ¿Así que hay mucha gente en San Antonio en el sur? Sí, están todos allá, la mayoría. ¿Y los barcos que operan acá en San Antonio? Porque habían dicho que hay dos o tres que están operando, estaba después, bueno, el Viernes Santo andaba, después vino el Norma, ¿está en mercanciones para quién pesca? ¿Cómo trabajan? En realidad, bueno, el Viernes Santo no está operando, está parado, le habían pasado el permiso al Glorioso, y bueno, hoy la gente... Es decir, el permiso del Viernes Santo lo tiene el Glorioso, ¿y esa embarcación de dónde es? Esa embarcación era de Rawson, y ahora hace un mes, un poquito menos quizás, cambiaron de vuelta... ¿De dueño? No, cambiaron de vuelta de buque, porque fueron a traer el Norman, que es un barquito mucho más grande, para que les deje un poco más y porque puedan ir mucho más lejos. Ajá. ¿Y en ese caso los marineros son de San Antonio o son de afuera, en esos barcos que operan? No, ellos son gente efectiva de ahí que estaban para el Viernes Santo. Ajá. ¿Y esto, ahí donde empieza el tema permiso, donde se objeta muchas veces el manoseo? Porque si el permiso lo tenía Viernes Santo, se lo pasa, me dijiste al Glorioso, hola del Glorioso, al Norman. ¿Cómo es esto? Muchas veces se preguntan ustedes, porque ahí caen ustedes también en la volteada, porque el marinero dice, ¿cómo es esto? Sí, en realidad sí, es como que siguen haciendo el mismo juego de siempre. Con un permiso van metiendo barco, 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 y siempre quedan acá, y al final no cumplen con lo que ellos firmaron. Y ellos, bueno, Viernes Santo está parado. ¿El Glorioso qué hizo? ¿Se fue hasta acá, quedó acá? No, el Glorioso está en el muelle. Bueno. ¿Y el que está trabajando? El que está trabajando es el Norman. Bueno, ¿te va a quedar un barco más de vuelta? Sí, otra vez. Bueno, pero usted, ¿qué se puede hacer con estas cosas que hacen algún sector de empresario o propietario de barco? Nosotros nos guiamos por la vía legal, nos asesoramos con el abogado nuestro, bueno, hicimos denuncias al Ministerio de Trabajo, hasta ahora tampoco tenemos respuesta como siempre, se la elevamos a Jorge Bride, porque tampoco puede decir que él no está al tanto de esto, porque a él también le llegó y es como siempre, hacen todo oído sordo. Bueno, entonces, de tres barcos que anda, puede salir uno, así que ¿cuántos barcos están saliendo a pescar con gente que se han han tenido estos días? Y estarán saliendo tres barcos, como mucho. Tres barcos. ¿La situación de los cobros, de los subsidios, todo eso se solucionó, en este caso Juan Pablo? Sí, sí solucionó, pero no era el caso que nosotros queríamos, porque vos fijate, el subsidio fue después de dos meses que pedimos y a mí no me sirve eso, porque a mí lo que me sirve es que mis compañeros estén todos pescando y hoy, por desgracia, pasamos como todos los años, los barcos quedan todos parados, echan a la gente y la gente tiene que salir, recurrir, dejar a su familia y irse para otro lado como para poder sustentarse, y no es así esto. Bueno, ahora me decías vos recién, al comienzo de la nota que hay mucha marinería sanantoñense, ¿ha viajado al sur allí por allá andan? Sí, tuvieron que abandonar acá sus hogares para ir a sustentarse allá, de poder hacer la producción allá, de poder pescar y bueno, para poder sustentar a su familia acá. Son momentos complicados en toda la situación del país, pero también la marinería afecta, ¿se nota que es grave la situación para ustedes? Sí, nosotros en realidad venimos muy golpeados ya de hace rato, el tema es que hay una ley que nunca la ponen en vigencia, es el tema, hay una ley que no están aplicando y hoy quieren reformar todo lo que está mal, aplicarla a la ley nueva. ¿Se revé desde el gremio todas estas situaciones? Sí, nosotros lo estamos reviendo, bueno, este fue uno de los temas que también toqué ahora, justo que tuve que viajar a Buenos Aires, lo toqué con el secretario general, le dejé una carpeta completa de denuncia allá, donde le dije a ver qué podían hacer de ahí para poder denunciar derecho en Buenos Aires, como acá no están tomando cartas ni queda todo en la nada, a ver qué podemos hacer allá. Juan Pablo, por lo pronto, ¿qué se viene por usted en estos días, aparte de lo que dejó los perros de tangoneros y los poteros? Nosotros, ahora justo mañana tenemos reunión con algunos empresarios porque estamos tocando el tema del aumento, bueno, ahí hicieron, nosotros les habíamos hecho una propuesta, ellos nos la acataron, no les sirvió porque dicen que es muy alto, ahí me hicieron una contrapropuesta que a mí tampoco me sirve porque es como que si fuera una tomada de pelo, entonces, bueno, mañana veremos a ver qué solucionamos y bueno, si no, lamentablemente, antes que empiece la temporada de Langostino, tendremos que parar toda la flota completa. ¿En cuanto a Río Salado, ¿tuvió la posibilidad de charlar con el empresariado? ¿Se ha acercado? ¿Tiene buen contacto o nada? No, no estamos enterados de nada, el único que tuve contacto fue con Palito Silva, que con él siempre, desde que estaba ahí, tuvimos contacto, él me decía cuando llegaron los cheques, quién eran los que faltaban cobrar, con el único que me manejé hasta ahora fue con él nomás. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.